Hola que tal a todos bienvenidos una vez más a nuestro pequeño taller de Python enfocado datos nombre es Paula Arispe y yo seré su guía a lo largo de este taller en el vídeo anterior vimos lo que son las listas y si no lo has visto aquí en la parte superior de este vídeo aparece una tarjeta donde te manda directamente ese vídeo ok ahora vamos a ver lo que son las tuplas el cual es este otro tipo de datos de tipo colección que nos permite almacenar varios datos son similares a las listas pero tienen cierta particularidad recuerden que este código pueden generar un archivo punto pi y ejecutarlo este la para la parte del código de Python y luego pasa de que ahí es que no me ejecuta el markdown pues no es código de Python ok pues vamos a comenzar pues las tuplas en Python o tuples como se conoce son similares a las listas como les había mencionado pero con dos grandes diferencias son inmutables es decir que no pueden ser modificadas veámoslo así como que solamente son de solo lectura y este una vez que las declaramos pues no pueden ser modificadas y a diferencia de los de las listas que nosotros las inicializamos con con corchetes estas las inicializamos con paréntesis esa es la la otra diferencia y además este a diferencia de las listas las tuplas son un poco más rápidas en el sentido de que como son de solo lectura y no 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 tienen todos los métodos de las listas pues es más fácil obtener la información es por ello por ejemplo en en las bases de datos la información que nosotros vemos en hasta este que regresan las tablas son tuplas de información es decir que son de solamente lectura salvo que cuando nosotros modificamos hacia ahí si hace el cambio no entonces ahí tenemos este bueno aquí estamos declarando lo que es este una tupla en este caso una de tuples superiores que tiene spider-man 3 strange hall dar débil airman no y si yo lo imprimo la salida pues se ve claramente que tiene los paréntesis esto indica que es una tupla y otra de las características pues que son inmutables son indexadas como los los arreglos son ordenadas como luego como las listas son desempaquetables igual las listas son desempaquetables de hecho no vimos un ejemplo de eso pero ya después vamos a ver algo de ya cuando estemos trabajando directamente con pandas y toda esa onda no y luego este se declaran usando los caréntesis utilizando la función tuple podemos usar la función sí podemos decir que puede este parte vamos a ver más abajo es una función que nos permite convertir este listas a tipo tuple mediante un iterador y tener y utilizando la función el número y el cual nos va a permitir crear un contador y de acuerdo a un valor del iterador no entonces aquí vamos a ver lo qué es lo que es lo que es lo que es este cómo se genera la tupla la tupla pues como dije se puede generar de esta manera esa es una forma la otra forma es por ejemplo de que declarar este los valores que creemos de la tupla por comas por ejemplo aquí yo estoy yo estoy declarando doctor doom coma loki coma can tanos coma shumagorat entonces eso se va a este python interpreta que es este una tupla es muy importante porque este detectarlo por ejemplo otro caso porque te podría que podría agregar aquí es por ejemplo si yo hago este vamos a ponerle n no si yo hago esto y vamos a primerle aquí el el type con la función type para decir el tipo si yo hago es y solamente declara así por ejemplo esto según yo sería una tupla no pero no este este python se infiere y me va a decir que solamente va a ser un entero de hecho si lo ejecuto ahí está el número n es del tipo entero entonces para que esto sea tupla debemos ponerle al final del del elemento la coma y luego ejecutar esta tupla y al igual que las listas los elementos de de una de las tuplas pueden ser este recorridos mediante este recorridos mediante sus índices es decir que acuérdense que el primer elemento es el cero y de ahí hasta hasta n menos uno no desde que es la longitud por ejemplo yo aquí voy a quitar este vamos a traer este super un superhéroe vamos a traer el el cero no y un villano porque es marvel versus versus catcon vamos a ponerle menos uno aquí de hecho aquí podría ponerle este otra coma nada más para que sea ahí está no y este y digamos que a través del índice yo puedo tener este esas tuplas algo que mencionaba es el desempaquetado el desempaquetado es por ejemplo vamos a tomar vamos a crear este una lista pero cuando vamos a crear una una este conciencia una tupla con dos elementos no colores no rojo y azul entonces por ejemplo el desempaquetado es que significa que como puedo ver este la longitud de o qué elementos tiene mi tupla por ejemplo yo puedo hacer esto el rojo azul igual a colores entonces si yo lo llevo esto a imprimir de hecho para que vean rojo no ahí está a eso se refiere el desempaquetado puedo desempaquetar este mi tupla en variables esto igual se puede hacer con las listas entonces este no solamente de las tuplas también las listas podemos hacer esto y por ejemplo qué pasa si este aquí mencionaba el caso de que creaba una tupla pero no le ponía como al final qué pasa si por ejemplo yo tengo aquí unos strings y aquí por ejemplo yo escribo sonic y al mí y en este por ejemplo te pongo sonic este igual y te claro una otro string no entonces si yo lo ejecuto y veremos que uno es de tipo string tal cual normal y el otro es una tupla esto por qué porque si recuerdan la coma indica que ese elemento va a ser una tupla entonces hay que tener mucho cuidado porque de no agregar comas no vaya a ser que se nos pase de repente y y convertamos una cadena a un tipo tupla y otro de lo que mencionaba al inicio es que son datos es un tipo de dato inmutable y que no puede cambiar esto viene mucho del lado de la programación funcional es donde se ve mucho parte de ese concepto de mutabilidad y funciones puras etc aquí damos de aquí de a rápido pues la inmortalidad es la propiedad que de la cual tiene un objeto para no cambiar su estado es decir este veámoslo como que algo que que entra y al final este pues sigue manteniendo su estado pero que este durante todo un proceso pues este generó por ejemplo alguna salida entonces vean por ejemplo en las funciones de f de x cuando x vale 1 y sale con 2 lo multiplican por 2 entonces x 1 y 2 de esa manera digamos que mantiene su valor es un ejemplo hay varios y si yo quisiera por ejemplo cambiar este algún valor de algo inmutable pues no me dejaría tendría que hacer el cambio a un tipo de dato mutable para que pueda hacer eso en este caso por ejemplo si yo regreso a mi lista de supergiros y quiero cambiar este Spiderman por Thor pues me va a decir que en el de hecho mismo este por ejemplo Jupyter Notebook me está diciendo que no que esto no es válido que que estoy haciendo pero ya al ejecutarlo pues ya podemos ver que que dice que type me regreso un type error que tuple es un objeto que no soporta la asignación de objeto por lo tanto es solamente lectura los métodos que tienen las tuplas solamente tienen dos a diferencia de de las listas que tenían una gran variedad de de métodos internos tenemos dos count e index count lo que va a hacer es contarnos los elementos que que existen que le pasemos como argumento por ejemplo yo aquí voy a voy a modificar voy a agregar este voy a hacer una modificación acá nada más para decir que tengo dos veces spider-man entonces lo que va a hacer yo le voy a decir que me cuente cuántas veces spider-man o el elemento o el objeto que tenga que esté pasando en el argumento existen y esto va a regresar dos mientras que la función index lo que va a hacer es buscar el elemento y regresarme el índice donde se encuentra dicho elemento también podemos indicarle desde dónde puede puede comenzar por ejemplo sabemos que el primer elemento es cero pero si le voy a decir que empiece desde el índice dos entonces esto me va a regresar el índice del último spider-man que es el índice cinco entonces al ejecutarlo ahí está ya no si yo por ejemplo cambio aquí spider-man me va a regresar el índice cero que es el primer spider-man que encuentra pero en este caso como yo le estoy indicando desde qué índice quiero comenzar me está regresando el segundo spider-man es muy útil a la hora de buscar índices entonces y luego de ahí tenemos lo que son de listas a tuplas como bien mencioné podemos convertir una tupla a una lista y una vez que la convertimos a tupla pues ya será solamente lectura y toma la propiedad de ser inmutable aquí por ejemplo yo tengo una lista que es de pokémons ¿no? y tenemos Pikachu Luja Meow Sol Rot Latias Hitmototh etc entonces una forma de convertir una lista a una tupla es utilizando la función tuple y pasándole como argumento la lista y esto pues nos va a regresar este el mismo listado pero en tupla por ejemplo aquí lo ejecuto aquí se me olvidó agregarlo entonces va a regresar lo mismo pero en tupla aquí podemos ver de hecho si yo por ejemplo si yo hiciera imprimir a este antes de ser convertido aquí vemos aquí vemos que tenemos los corchetes y aquí abajo tenemos los paréntesis ¿no? ya se convirtió a tupla otra de las de las funciones que se utilizan cuando trabajamos con tuplas son las funciones sit y numerey sit nos va a permitir este bueno así que empaquetar las listas o en este caso otras tuplas las va a emparejar con con los elementos de que tenga este la otra lista por ejemplo si en una lista tenemos cinco elementos y la otra lista tenemos cinco va a ser el emparejamiento entonces el primer elemento de la lista uno lo va a emparejar con el primer elemento de la lista dos y que pase por ejemplo si tenemos este un elemento de más en la en la otra lista lo que va a hacer es este ignorar ese último elemento de más y solamente va a emparejar los que tengan pareja aquí por ejemplo en el ejemplo en este ejemplo he creado un listado de chicas y chicos ¿no? entonces vamos a crear las parejas utilizando sit esto nos va a crear un objeto de tipo sit entonces si nosotros como si queremos ver el contenido de ese sit podemos utilizar la función tuple para hacer el casteo o la conversión de ese tipo de dato de objeto tupla y poder este ver este el contenido y aquí posteriormente por ejemplo como esto va a generar este lo que es este una lista como un listado de de estos emparejamientos podemos podemos utilizar la función en numerey en muchos lenguajes de programación estamos acostumbrados a por ejemplo que en el for declaramos una variable i para indicarle desde que índice va a empezar y posteriormente vamos este sumándole uno ¿no? en en python no no podemos hacer eso ya que cuando trabajamos con las listas por ejemplo utilizamos esta esta palabra clave in para ir iterando sobre sobre la lista en este caso si queremos obtener un este un índice y los valores que que trae en ese índice debemos utilizar la función de numerey el cual nos va a crear un contador para cada iteración o sea cada vez que dé una vuelta va es como si estuviéramos haciendo el i más más del del for de otros lenguajes de programación por ejemplo el java ¿no? el gol aunque en el gol también lo puede saltar en el java y en el c-shark que es como que los y el javascript entonces por ejemplo aquí este hace el emparejamiento y este y aquí en el numerey lo que hace es que checa las parejas y les asigna este un índice por ejemplo cada vez que da una vuelta pues este obtiene obtiene el valor del índice que es este una tupla al final que va a tener de un del ad en el primer elemento el índice el valor del índice y en el segundo los valores que contiene esa posición y posteriormente hacemos el desempaquetado para asignar este obtener el nombre de la chica y el nombre del chico ¿no? y aquí vemos aquí este les presento una forma de imprimir un string lo estamos utilizando la función format en el cual este las llaves indican la posición en la que van a aparecer los elementos que yo le estoy pasando como argumentos en este caso indet idx más uno se tomará este primer elemento gear name tomará este segundo elemento y boine tomará este otro elemento existen otras otras funciones para hacer concatenación de datos o hacer este formateo pero esta es como que la más conocida una vez que ejecuta va a regresar serena rey emily abadei serentino ejecutamos y esta si yo quisiera hacer este lo que les mencionaba por ejemplo voy a tomar este como ya está asignado pues ya lo puedo tomar ocupar entonces vamos si yo voy así me va a decir que es un tipo sit no 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 me muestra nada entonces tengo que hacer este la conversión y no tiene nada ok que raro debió haberme regresado vamos a y si no me lo llevo ahí arriba según creo yo que lo pasa algo raro ahí está no como que les decía entonces es un listado de tuplas de es una tupla que tiene tuplas dentro entonces cada vez que hace la interacción pues lo que va a hacer este esto es que por ejemplo va a tener este un valor el índice acá y las tuplas aquí están las tuplas x,y va a ser la va a tener entonces como hace el desempaquetado y de x va a tomar este 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 valor índice y pareja pues va a tomar este valor y ya posteriormente aquí en pareja pues hacemos el desempaquetado y pues ya toman esos nuevos valores y lo otro que les decía por ejemplo vamos a tomar esto y aquí vamos a quitarle uno entonces si se fijan en la arriba tenemos serena rey emily peter abad day serenity y hasta tenas ella en este caso como yo le quito un elemento lo que va a ser este es este nada más emparejarme de hasta serenity ya sella pues ya funcó porque no no hay un dato con el cual pueda emparejarlo igual por ejemplo en seed podemos irle metiendo varios elementos a todo esto y generar este por ejemplo vamos a generar y abajo me marco el error porque porque como están desempaquetando este dos tendría que poner un tercero entonces aquí vemos serena rey serena emily entonces se alcanza hasta n elementos y lo regresamos quitamos este para que se quede y lo puedan tener este de ejemplo igual por ejemplo si nosotros quisiéramos convertir este esto a una lista usamos el método list de hecho esto es lo más común que que van a ver y como enumeró y puedes funcionar con las listas pues así igual hace lo mismo y no y no hay bronca aquí vemos la lista de de tuplas igual hacerlo todo todo sin ningún problema y pues eso sería todo sobre las tuplas y en el siguiente vamos a ver este otra de estructura de datos para antes de pasar este a condicionales y funciones pero ya es las últimas dos que faltan de estas son como que más rápidas digo yo y no nos vemos y no olviden dejar su like y nos vemos en el próximo video chao chau Gracias.